Bueno señores, nosotros quisimos que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible sobre lo que dice el Ministerio Público que ha ocurrido con el asesinato de Mateo Aquino Febrillet. Estas son situaciones que lamentablemente a uno le, o sea, uno piensa que en este país no deberían ocurrir porque la vida así tan simple, matar a uno y no pasa nada. Y en política, quizás porque fue Mateo Aquino, si hubiese sido otra persona que no tuviera la prominencia de Mateo Aquino Febrillet posiblemente no se queda así. Sí, nosotros quisiéramos de todas maneras ponerle a reflexionar sobre otra cosa, sobre la campaña. Cinco días a la semana el gobierno gastándolo todo, todo, y entonces sale una encuesta, dice que el 60% de la población dominicana aprueba la candidatura de Danilo Medina. Yo quiero dejarles con esas imágenes a ver si ustedes entienden que las imágenes de la caravana de Danilo Medina, cómo es que se está haciendo la campaña, la gente no importa hoy día. Lo que importa es el derroche de recursos, todos los vehículos Homer, las yipetas, como le dicen aquí, del Estado, porque esos son vehículos del Estado, vehículos todos cuestan millones, millones de pesos. vamos a dejarles con eso y nosotros nos despedimos aquí, nos vemos mañana. Sí, hasta mañana, hasta mañana aquí estaremos. El derroche de la yipeta, aquí están. ¡Miradios! ¡Ahí vienen las vienas, 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 vienas! ¡Las vienas, 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 vienas. ¡Más vienas, 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 vienas! ¡Ah, mánica, vienas, vienas! ¡Ven a Čnão! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.